Seguimos agitando una más por el conteo ¡Hueva! Para abajo, para abajo, para abajo Yo quiero escuchar un fuerte, el grito de la fiva ¡El conteo! Apule esa vagancia, loco, eh Y seguimos románticos, las manitos de como así Por ahora no podré ¡Mi amor! ¡La carta de mi vida! ¡Dice! Dejaré que el tiempo ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! Sane mis heridas Más de una vez yo te lloré Te juro que no me arrepiento ¡Eh! Dejaría una y otra vez Si eso te haría vuelté ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Nuevamente! Escondeo para vos Las palmas arriba Y arriba, arriba Y eso dice Cuando te veo caminar Por eso me destruyo ¡Dice! Y quiero imaginar estar en el lugar de él Sabes que yo a ti te quiero y que me desespero Por denunciar que a mi lado otra vez mujer ¡Oh, oh, oh, oh! Mi amor ¡Vuelta! Para abajo, para abajo, para abajo Yo quiero escuchar nuevamente el grito de la chica Gracias gente por el aguante, es una buena onda Más de una vez yo te lloré Y juro que no me arrepiento Lo haría una y otra vez Esto te haría volver Cuando te veo caminar con esto me destruyó Y quiero imaginar y estar en el lugar de él Porque yo a ti te quiero y que me desespero Puedes entrar a mi lado otra vez Y se va Fuerte los aplausos Fuerte el aplauso para el conteo Gracias Gracias por la invitación